En su pasado, Patricia Watson fue una esclava huérfona mutilada por traficantes de esclavos antes de ser rescatada por el laboratorio de anti-Skullgears y transformada en Peacock. Su historia se entrelaza con Mary Carmel, su única y verdadera amiga de la infancia, y la Skullgear, a quien tiene la tarea de destruir. Después de derrotar a la Skullgear, que resulta ser su amiga Mary, Peacock destruye al Skullgear, desencadrando una conversación amistosa. Aunque el Skullgear advierte que no ha terminado, Mary desaparece del mundo, jurando venganza contra quienes le hicieron la vida miserable. Finalmente, Peacock enfrenta al verdadero jefe de la familia Medici y su arma secreta, Black Dahlia, derrotándolos para completar su historia. La narrativa de Peacock destaca su fuerza, determinación y conexión con su pasado, tejiendo un relato complejo en el universo de Skullgears, así siendo la historia de...